Saludos amigos suscriptores y suscriptoras, no olviden suscribirse al canal y vete a la caja de comentarios y deja tu sugerencia debajo del video ahí que inmediatamente estaré respondiéndote. Luego vamos a estar hablando de las 49 amantes muertas de Pablo Escobar Gaviria. Sabemos que Pablo Escobar era un hombre muy amante a la carne joven, a las mujeres elegantes, bellas, como le digamos muñecas. Durante tres días en solitarios, carretera de Colombia, aparecieron cuerpos torturados, mutilados y perforados a balazos de bellas adolescentes. La policía aseguró que todas ellas eran mujeres que habían compartido noches de lujuria con el capo narco y los sicarios de cartel de Medellín. La tenebrosa trama de una masacre que incluye perversión, niñas vígenes, millones y delatores. Niñas, pórtense bien, no sean malhabladas, que por eso es que la matan. Le decían a sus amantes ocasionales después de tener sexo y mientras daban dos o tres pitadas a un cigarrillo de marihuana. Pablo Escobar Gaviria no mentía para las delatoras, no había piedad. Era amable, sereno de pocas palabras y se portaba como un caballero. Daba consejos casi como un padre y nunca hablaba de sus problemas, reveló al periódico El Tiempo en 1991 una jovencita que compartió noches de sexo con el jefe de cartel de Medellín. La niña fue una de las dos sobrevivientes de una masacre de 49 perpetrada por el cartel de la droga en los años más sangrientos de Colombia. A una amiga mía le hicieron unas cruz de tiro en el cuerpo, la encontraron por la carrera, la habían torturado, qué pecado. A esa muchacha la acusaron de que sabía de los enemigos de Pablo y quedamos solo dos, yo y la llorona, dijo mientras se persinaba y agradecía estar viva. ¿Por qué Pablo las mató? Quisiera saber las periodistas colombianas. Casi justificando el trágico final de sus compañeras, las muchachas respondió si hablaba o delataba, estaba muerta. Al pelada que se buscaron la muerte por escuchar conversaciones que no debían y contar todo lo que oían para seguir viva, había que mantener la boca cerrada y ellas no supieron hacerlo. Las niñas vírgenes. El cuerpo de la bella joven, semidesnuda, muy maquillada, estaba al costado de una carretera que llevaba a Medellín. Se torneaba, figura, había recibido 28 impactos de balas. El asesino había disparado, formado una cruz de sexo a la barbilla y sobre el pecho de la niña. Esta pelada no llegaba a los 15, dijo una de las policías que encontró el cadáver. Seguro, si es una de las palomas blancas del patrón, aportó su compañero. No se equivocan, la víctima era de la muchacha de varios humildes que Pablo Escobar Gaviria buscaba para sus orgías. Todo el mundo sabía que el capo de Cartel de Medellín tenía debilidades por las niñas vírgenes de 14 a 17 años. Aclaren su libro, Operación Escobar. El premiado periodista colombiano, Germán Castro Cálcedo, para llegar a ellas, había reclutado un grupo de apuestos jóvenes a quienes llamaban los suñuelos, que iban detrás de esas muchachas a la orden de sebucirlas, para llevarla finalmente a tener su primera relación sexual con el capo narco. Antes de arrojarlas a los brazos del patrón, les ponían delante de sus asombrados ojos, adolescentes, un fajo de billetes que ellas jamás podían soñar en toda su vida. Pablo se reía junto a su sicario de ver los billetes, pierden la brúcula. Las otras amantes, las mayorcitas que él invitaba a sus bacanales en el lujoso apartamento que tenía Pablo, eran modelos, candidatas a reina de belleza y aspirantes a actrices de televisión. A las mujeres no las traía solo el dinero de Pablo, las muchachas habían escuchado que el patrón era un buen marido, casado con María Victoria Henao Vallejo, la tata, el amor de su vida, un padre amoroso de Juan Pablo y Manuela, y un amante generoso de mises colombianas como Elsie Sofía Escobar, Muriel y Wendy Chavarriega Hill. Es un hombre que protege, un hombre de confianza. Si Pablo promete algo, lo cumple, comentaban las chicas. De alguna manera, muchas soñaban con encontrar un Escobar para sus vidas, un patrón que le convirtiera en verdaderas renas. Otras realistas imaginaban que las podía ubicar en un noticiero de horario central. Al conseguirle un papelito o una tira de la TV colombiana, Escobar tenía contactos y una de sus amantes, Virginia Vallejo, la presentadora más importante de televisión y de la cual estaba perdidamente enamorado. Pablo cuidaba a sus mujeres, decía en el cartel. Lo que nadie decía era que también podía mandar a asesinarlas con la misma fireza que la enredaba entre sus sábanas. Fue comandante Hugo Eleodoro Aguilar Naranjo que se adjudicó a haber matado al patrón el 2 de diciembre de 1993, quien denunció una sangrienta matanza de mujeres que había compartido noches de lujuria con Escobar perpetrada por el cartel de Medellín. El militar consideraba durante décadas un héroe colombiano, había dedicado años a esta cacería humana que le llevaba todas las horas de su vida. Sin embargo, su estrella se apagó cuando los negocios sucios y su relación con los paramilitares llegaron a la justicia en febrero del 2018. Fue capturado por las autoridades colombianas bajo cargo de enriquecimiento ilícito al lavado activo y colaboración con paramilitares. Venía de cumplir cuatro años de una pena de nueve años de prisión por haber integrado grupos para eso. Sumaba al hecho de haber sido acusado de robar mítica pistola Sid Saucer del líder narco. Cuando éste cayó muerto en el tejado de Medellín en medio de una feroz persecución policial de ser militar respetado, se transformó en un personaje currocesionado por Escobar y por el dinero. Escobar tenía sitio especial en el barrio poblado, sector exclusivo de la ciudad. Era una casa bonita y ella llevaba a sus amigos para hacerle las bacanales con sus muchachas jóvenes, comida, licores, música. En una ocasión le llegó allanamiento, pues se creyó que podría estar escondido en ese sitio, pero no resultó así. Lo cierto es que un poco después de la operación escuchamos por radio que llamó a Pinina, le contó que coronel Azcatro Calcebo. El periodista reproduce un diálogo radial increíble entre el mafioso y lugar teniente preferido. 80-80, así lo llamaba Escobar a Pinina. Pablo, para todo, era 70. 80, como posible que como caigan allá esos gonorrea, no están adelantando algunas cosas. Son las cosas los códigos que usaron a Pablo Escobar para hablar con sus sicarios a través de los teléfonos. Según el militar, el día siguiente apareció el cuerpo de la muchacha perforado de balas y un día después, otro, otro, otro y otro, durante tres noches fueron halladas 49 cuerpos de bellas mujeres en distintas partes de Medellín, en Vigado, Itawi, Bellos, Las Estrellas, con signos de tortura, a veces mutiladas sus retos, se desparamaban por las carreteras más desoladas del norte de Colombia. Esa muerte se convirtió en una verdadera obsesión para la policía. Primero y luego, para el bloque de búsqueda Unidad Especial de Policía Colombiana creada tras fuga de Pablo Escobar de la cárcel a Cátedra del Sur, según escribe el Tiempo de Colombia de aquellos años. Los hombres de cartel quisieron obtener esta niña información para localizar a sus enemigos. Al no lograrlo, los mataron. La segunda, Pablo estuvo a minutos de ser atrapado en una finca donde se ocultaba y no tuvo paciencia para buscar alas de la tora. Y diálogo por radio entre Pinina y Escobar abonaría a esta última hipótesis. ¡Wow! Pablo Escobar y Gaviria, 49 muertes. Las jóvenes decían, buscaban, querían tener a un Pablo Escobar en su vida, pero tener a este Pablo Escobar en su vida le costó la vida. Por dinero, por tener una vida lujosa, por tener un buen auto de lujo. A veces no... A veces queremos muchas cosas que todavía no es el tiempo. Esto es todo, amigos. Sigan suscribiéndose al canal. No olviden dejar su comentario ahí en la caja de comentarios. Muchas gracias.